Chicos, muy buenas. Hoy, bueno, ayer por la noche, sacaron ya nueva build del PTR y han sacado ya los que me de equilibrio, han sacado nuevos legendarios, sobre todo para el rogue, también han sacado algunos para el chamán, creo, y un ajuste para el druida, o sea que los vamos a ver por aquí, y después también un logro nuevo por sacarte a las 20 en tiempo, ¿vale? Digo, esto lo voy a ver después en directo, en Twitch, que lo estaremos comentando más a fondo, si se puede entrar en el PTR sin que el juego crashe, los probaremos a ver qué tal van y tal. Todavía no ha salido el oficial de temporada, que sé que me lo vais a preguntar, o sea que hasta que no salga, en realidad no se puede probar al 100%, porque no lo mismo en una diana que verlo en un caso real, ¿no? Pero si no podemos hacer una idea de qué probar, ¿no? En cuanto salgan las cosas. Así que digo, mira, antes de verlo hasta tarde en directo y después hasta el día siguiente, que no lo puedo subir a YouTube, porque esto lo hago yo solo, no tengo ningún editor ni nada, pues digo, mira, lo grabo aquí ahora, os lo comento para mi gente de YouTube, que ya os enteréis, y así pues ya vamos calentando, ¿no? Para lo que vaya saliendo. Aviso. Os dije, a Azicosta no le gustaba que el DH estuviese flojo. Han bufado al DH, ¿vale? Han bufado al DH, al druida le han cambiado el legendario, han bufado al roguessuti, al guarro le han cambiado alguna cosa. O sea, hay muchos cambios a talentos PvP, pero como ya sabes que yo no soy de PvP, tampoco lo voy a comentar mucho, porque no sé ni siquiera si son cosas buenas, son cosas malas, se han quitado o algo, no tengo ni idea. Si es que no me sé ni los talentos PvP que tiene el roguess, solamente sé que tiene la bomba de humo y el dolor de la sombra, ya está. No sé nada más. Así que vamos empezando, ¿vale? Cazador de demonios caos. Le aumentan justamente el problema que tenía, ¿vale? El DH, aunque todo el mundo piense que ahora mismo estamos mal, tiene una OE buena, ¿vale? Tampoco es que sea una OE brutal, pero tiene una OE buena y lo que fallaba era el single target, ¿vale? ¿Qué es lo que le han hecho? Bufado al single target. Le han aumentado el daño de golpe de caos, de un 38% de la attack power a un 44% y de un 60 a un 69%, ¿vale? La parte de daño normal y de daño de caos. O sea, ¿esto cuánto es? Como un 10% más de daño al... No, mal, 10-15% más de daño al golpe de caos y también la mordedura de demonios. Otros 15% más de daño a la mordedura de demonios. Más single target para el DH, justamente lo que era su problema. Así que, perfecto. Por contrapartida, el talento que creo que también se puede usar en single target. La verdad, esto no lo es al 100%, corregidme si me equivoco. Sé que esto en la OE sí que estaba bien. Cuando tirabas a una demolación, tu siguiente carga... Cargabino, pegaba un 600% más. Ahora es un 500% más. Por lo menos el single target se lo mejoran bastante. No sé esto cuando llegara a afectar a la OE, si mucho o poco, pero bueno, estará por ver. Pero sí que es verdad que le hacía falta un buffito al single target. Así que todos los DH players, los que tenían dos botones, golpe de caos y metamorphosis, que además el golpe de caos se te cambia automáticamente, pues mira, ya estés más contentos, ¿no? No, pero oye, le hacía falta, así que perfecto. Un buen cambio, un buen cambio. Después de druidas. Le han tocado sobre todo cosas de PvP, ¿vale? Le dije aquí una pasada por si queréis verlo, pausarlo. Sinceramente esto no tengo ni idea de cómo va, así que tampoco lo voy a comentar mucho porque ya sabéis que yo no soy PvP. Lo que sí le han cambiado... Ya sabéis que han sacado legendarios para exclusivos de las Curias, ¿vale? Ahora, digamos que hay un legendario para tu habilidad Kirian, un legendario para tu habilidad Necro, un legendario para tu habilidad de Benzir y un legendario para tu habilidad de Silphie de Nocturna, ¿vale? Le han cambiado un poquito el del Kirian, ¿vale? Ahora lo que hace, aparte del Kirian del druida, lo que hace es como vincularte a un aliado y depende de su rol te da una cosa. Normalmente te vinculas a un DPS, si eres DPS, para tú ganar DPS y el otro también ganas DPS. Pues ahora también, aparte, según el Covenant que sea, según la Curia que sea, te dan o Maestría, o Crítico, o Haste, o Versa. Con lo cual ahora vas a tener que estar preguntando qué Covenant es, ¿no? Y aparte también te da, cuando activas el vindeo, que es cada minuto, pues en vez de darte un 5%, te da el doble, que es un 10%, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto este llegará a ser bueno, la verdad. No tengo ni idea. Después, al monje no le han tocado nada, solamente talentos PvP. De hecho, nerfeos. Al Miss Weaver más nerfeos todavía. No entiendo por qué. Ahora, Rogue. Aquí se vienen las chichas. Aquí se vienen los guays, ¿vale? Un montón de talentos PvP rediseñados. Les está echando un ojo por encima y le han cambiado varias cosas, ¿verdad? No sé si ahora llegará a verse otro talento PvP por encima de lo default. No lo sé, la verdad. Lo dejo por aquí si quieres, échale un ojo y pausarlo, ¿vale? Al forajido también le han cambiado muchas cosas en el talento PvP. Pero nunca he visto al forajido siendo fuerte en PvP, la verdad. Y lo importante, PvE, Suti. Se viene. Buffos. Apuñalada. Ahora pega como un 10-15% más, ¿vale? Y pólvora negra, que es el remate de AOE, el que usas a partir de tres objetivos. Ahora, escala en vez de un 6% de poder de ataque, un 8%, lo que es básicamente un 30% más de daño a la pólvora negra. Pero, en contrapartida, la parte de daño de las sombras, ¿vale? Ya sabéis que los remates del Suti pegan primero daño físico. Y después, si tienen el debufo de encontrar debilidad, ¿vale? Que este debufo, ¿cómo se lo aplica? Si le pegas golpe crítico con puñalada, golpe crítico con tormenta de shuriken, o simplemente le pegas un embate de las sombras, ¿vale? Le bajas armadura, con lo cual esta parte pega más de por sí. Y, además, si tienes el debufo, después le pegabas un 50% del daño que habías hecho como daño de las sombras. Ahora le han bajado un 40%. Totalmente comprensible, porque esto, en general, más o menos, yo creo que va a ser como un 20% más de daño a tu remate de AOE. Teniendo en cuenta que el cap de objetivos del Suti es a 8 objetivos, me parece bastante interesante, la verdad. Ahora después vamos a ver los legendarios de Kuria y demás, cómo puede llegar a ver si a lo mejor el frajito sigue siendo más fuerte que el Suti, pero esto es un buffo a la AOE del Suti, con lo cual, muy bueno. Además, ahora Tormenta de Shuriken tiene de base un 15% adicional de pegar crítico. Entonces, ya ni siquiera es tan malo que le baje un 10% la parte de daño de las sombras por encontrar debilidad. ¿Por qué? Porque antes, sí que es verdad que con bajas estadísticas era complicado fuera de si no tenías el talento de Maestres de Sino o tu primer generador de puntos de combo con símbolo de muerte que era crítico asegurado, ahí sí que se lo pegabas. Pero ahora, fuera de símbolo de muerte, también vas a tener ese bonificador de daño de las sombras con más seguridad. Con lo cual, aunque le bajas un poquito el daño, es como que casi siempre le vas a estar metiendo daño. Teniendo en cuenta que ahora, en el 9.1, probablemente sea muy fácil llegar a 30% o 35% de crítico, lo veo muy interesante que ya empieces, que ya tengas como un 50% base de crítico en Tormenta de Shuriken. No sé si llegarás a estar por encima de Forajido, pero muy interesante. Después, como han buffado Puñalada, también buffan el talento que te cambia a Puñalada. Ahora, la cuestión con el de Puñalada es que no sé hasta qué punto llegará a notarse esto, porque esto solamente lo usas en single target, en combate de single target muy alargados, en los que ya está fuera de las ventanas de Danza de las Sombras. Lo que es mi apuesta es que, a lo mejor, hay un Solving... ¿Dónde está? Solving Calculator. A ver. Hay un Solving Calculator aquí. Que, para el pícaro, que en su momento en la beta se probó, y no estaba del todo mal. Y es este de aquí. Venas perforadas. Teniendo en cuenta que podremos subir ¿Hasta cuánto? Hasta 2.52. Esto hace que, en base de las sombras, aumenta el daño de tu siguiente Puñalada o Gloom Blade, un 34% stackeándose 6 veces. Si me buffo la Puñalada, y encima le pones que esto se buffe 34% por 6, que es un... Se pone 3.18. Como un 200% más de daño en la Puñalada. Incluso podría ser muy bueno en Single Target. No sé hasta qué punto 100% puede ser mejor, pero ahí está. Y yo creo que, sobre todo, se usará por eso. No creo que sea un talento que... O sea, un buffo que se vaya a notar en Míticas Plus, pero a lo mejor en Single Target sí que se puede ver. Después, también ha buffado los defensivos. Ahora, a Mago dura un segundito más. Oye, está muy bien. Bueno, estos talentos de PvP. Y después los legendarios de Kuria. Eso los vamos a ver ahora. Al Warrior no le han tocado nada. Solamente otro legendario de Kuria, ¿vale? Y ahora vamos a ello. Legendarios de Kuria. Han sacado nuevos, ¿vale? Sacaron algunos para el DK, que supongo que ya los habréis visto. Creo que yo no he subido un vídeo, pero bueno. Como estos pícaros, vamos a ver sobre todo de pícaros. Pero ya que han sacado otros más, vamos a verlo. Porque también al Paladín hay uno que está muy tocho. Y que va a hacer que se siga usando Paladín en Míticas Plus y en Raid, seguramente. Bien. Ahora, por ser de una Kuria, puedes desbloquear un legendario específico que interactúa con la habilidad de tu Kuria, ¿vale? Vamos a leerlo y así lo veis más fácil. Para el Rogue, Kuria, Resounding Clarity. Ahora, Reprimenda Resonante, carga cuatro puntos de combo animacargados. Esto supongo que será que, ya sabéis que la habilidad del Rogue, cuando tú pegas la Reprimenda Resonante, te da un número. Un 2, un 3, un 4. Si tiras un remate con esos puntos de combo, es como si lo hubieses usado con 7. Ahora, se supone que te da cuatro veces ese buffo. No sé si es que te da, tipo, el punto de combo 2, el 3, el 4 y el 5, o que te da cuatro randoms, tipo que vas a tener tus siguientes tres remates con tres puntos de combo, perdón, 7 puntos de combo. No lo he podido probar porque ayer el PTR por la noche lo estuve probando, tipo, intentando entrar a las 2 de la mañana, pero crasheaba cada 30 segundos, así que no se pudo probar. A lo mejor esta tarde lo intentamos probar un poco, a ver cómo va. Este, en papel, no lo veo tan fuerte porque lo fuerte de la reprimienda Resonante era el daño base que hacía, que cada 45 segundos metías un porrazo fuerte. De hecho, muchas veces era tipo, bueno, si perdías el punto de combo anima cargado, no pasa nada. Tampoco es una mejora muy fuerte en tu DPS, así que el hecho de que me lo des cuatro veces tampoco creo que va a ser muy determinante. Tipo que se ponga por encima de otro legendario. ¿Entendéis? Después, Sylphie de Nocturnas. Ahora, cuando acaba el Veneno, que tienes una habilidad de sigilo gratis, te da durante 8 segundos o Hoja de las Sombras, o Subedón de Adrenalina, o Vendetta a tu objetivo actual. Cada minuto y medio, tener 8 segundos de Vendetta, a lo mejor para el asesinato puede estar bien en single target, pero no sé hasta qué punto porque ahora vais a ver otro legendario más fuerte. 8 segundos de Hoja de las Sombras fuera de tus ventanas de daño o tener que timearlo con tus ventanas de daño lo veo un poco cutre, la verdad. Y 8 segundos de Subedón de Adrenalina tampoco se nota mucho con el forajido, la verdad. Es como un proc de Celerity y para eso te llevas Celerity que proquea más veces en un minuto y medio. Entonces no lo veo tan fuerte. Ahora, el que veo fuerte te hace Spike. Púa de la muerte. Púa dentada ósea, tiene dos cargas más, ahora tiene cinco cargas, y golpea a dos enemigos adicionales cercanos. ¿Esto en Míticas Plus? ¿Es? O sea, es. Todavía no lo he probado en Míticas Plus, pero esto os digo que va a ser un auténtico meme. ¿Sabéis el AOE que puede tener esto? Sobre todo el forajido, que es el que mejor interactúa con las púas porque las púas pasan tu daño con el aluvión de acero. Y en Míticas Plus que cada vez que muere un enemigo recuperas una carga de la púa. ¿Sabéis lo que es ir con cinco cargas de púa? Pero, ¿y sabéis que es además que cuando tienes una púa le dejas dos enemigos más con la púa? De verdad. Esto me da mucho miedo. Esto, no habléis mucho de él, ¿vale? No habléis mucho de él porque si no va a ser nerfeado. Vamos a mantenerlo en secreto, ¿vale? Vamos a hacer que no hemos leído nada. Un legendario muy malo, no sirve para nada, no se va a usar, es una mierda. Todo el mundo calladito, ¿vale? Porque este tiene muy buena pinta y ya os digo que en AOE va a ser primero que voy a probar en Míticas Plus y tiene pinta de que vamos a tener un daño en AOE. Brutalísimo. Ahora, el otro que veo también muy brutal si no eres frágido y tipo para raid a lo mejor, para single target, ya incluso para los tres specs, es el de obediencia. Flagelación. Ahora también aumenta tu versatilidad un 1%. Aparte de darte stacks de celeridad, te da stacks de versa. Eso es daño plano. Y cada punto de combo que gastas mientras flagelación está activo, baja su CD un segundo. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a tener flagelación cada minuto 50 segundos y aparte de ser un burst muy tocho, que te da haste, que le viene, o para single target, que viene muy bien a las tres specs, encima te da versa. Este lo veo también una pasada para raid. Me gusta mucho esto del pícaro de que hay muchos legendarios muy interesantes y que depende si es para raid o para mítica plus, depende del aspecto que juegue, se va a llevar un legendario u otro, la verdad. Y este también tiene muy buena pinta. Seguramente, este por ejemplo, el de las púas, en single target no hace nada porque lo que te interesa es el rebote y poder aprovechar muchas cargas. Pero este de flagelación pinta muy OP para single target. Guarda mis palabras. En cuanto salga, lo probaremos. En cuanto se pueda... O a ver, que ya se puede probar en muñeco de diana, pero es que no es lo mismo en un muñeco de diana que verlo en una métrica plus, ¿no? O que en raid cuando salga, ¿no? O sea que mucha atención a este que también tiene muy buena pinta. Vale, después, ahora han salido los del paladín. Cuidado con los paladines, que van a estar derrotos los paladines otra vez, tío. Mamma mía. Mirad este. El de Kirian. Resonancia divina. Cada 10 segundos después de tirar tu campana divina, ¿vale? No sé cómo se llama. Divine Tor, la habilidad de los Kirian. La vuelves a castear otra vez a un 60% de eficacia. Este efecto dura 30 segundos. O sea, no sé para el DPS o para el... Para el tanque también este está muy bien, ¿eh? En realidad... Hostia, es que no lo había pensado. Estaba pensando para el healer, pero para el tanque mítica plus también está muy bien. Pensad, el healer. Cada minuto, o sea, primero ya se sabe que el paladín Kirian es el mejor para curar. Tipo, vas con Benzir primero porque te hace falta un Benzir en el grupo y porque tiene muy buena interacción con la manifestación del orgullo tanto para matarla o como para después pillar mucho daño. Pero Kirian es lo mejor para curar porque cada minuto cinco choques sagrados es muy tocho. Ahora, pensad que cada minuto tiras choques sagrados a cinco personas diez segundos después vuelves a tirar choques sagrados aunque cure menos pero le tiras el choques sagrados y supongo que les podrás dejar el talento de brillo de luz y diez segundos después lo vuelves a tirar y diez segundos después lo vuelves a tirar. O sea, lo veo muy tocho para el paladín leer esto, muy tocho. De hecho, el otro día, ayer por la noche el Esmere, que supongo que sabréis que te he hecho, os voy a enseñar el tuit, el Esmere lo estuvo diciendo, estuvo reaccionando diciendo esto me parece, mira, me han salido tan recomendados. Plan, que esto me parece una auténtica pasada. Está diciendo ya sesenta segundos menos cuatro prox por cinco menos treinta quiere decir que tienes Divine Talk cada diez segundos básicamente. Me parece una auténtica locura, una auténtica barbaridad esto. Y al Esmere también le parece una auténtica barbaridad. Esto para Mítica Plus pinta muy tocho. Y después se me acaba de ocurrir. Tipo, para el tanque también, aunque pegue menos el escudo del Vengador, poder tirarle cada diez segundos tirar cinco escudos de Vengador que rebota, también lo veo muy bueno la verdad. Y para el paladps supongo que para Mítica Plus también, ¿no? En fin, no hay que subestimarlo, ¿no? Después, el de las estaciones, el del verano y del invierno. Castear bendición de verano o bendición de invierno le da solsticio a ti y a cuatro aliados, aumentando el cast de cinco por ciento y aumentando su recuperación de sus CDs un diez por ciento. Comparámelo con este, sin más, ¿no? El del negro. Ahora, tu martillo del Vengador, bueno, del Vengador, como se llame este, que es otra habilidad nueva, tiene dos cargas y potencia tu siguiente veredicto de templario, palabra de gloria o palabra de gloria, otra vez más. O sea, que tienes dos, como, dos mejoras, ¿no? Yo no he visto ningún pala necro, corregime si me equivoco, pero creo que pala necro no se ve en ningún sitio, ¿no? A lo mejor para PvP, pero yo en PvP no he visto ningún pala necro, ni de DPS, ni de tanque, ni de Gea, el tipo que sea meta. Así que, no sé qué deciros. Y después del chabán, el que han puesto por ahora es el de necro. Cada habilidad adicional generada por oleada primordial te da un 5% de haste durante el segundo. O sea que, con el resto, cada, ¿cómo se dice? Cada, sí, cada cura que hagan, ¿no? Con oleada primordial con maremotos o con el elemental, cada ráfaga de lava que le des a un enemigo después de tirar ráfaga primordial o con el mejora. No sé qué es lo que hace, creo que es con la descarga de relámpago o no, que le des a un objetivo adicional. Con el choque de llamas te da un 5% de haste durante 10 segundos. No juego mucho yaman, ya lo sabéis, pero este en papel lo veo como cutre, no sé. A lo mejor para el resto puede estar bien, pero creo que el resto tampoco es que escale... Bueno, para Ray puede que escale bien con el haste, no lo sé, la verdad, creo que van crítico versa. No lo sé. En papel, yo creo que en Ray ya tienen el legendario este de que tiras un maremoto extra, ¿no? En papel lo veo bastante... Después al Druida, eso, el que le han cambiado, que lo he comentado antes. Y después al Guerrero, le han cambiado un poquito este legendario, que es que condenar aumenta la duración de Last Stand en vez de 4 segundos, 3 segundos. Y la duración de Recklenes en vez de 3 segundos, 2 segundos. Esto en el PTR he visto Peña que tiene 5 minutos de Recklenes. No sé si bajándolo a 2 segundos lo consiguen mantener, pero me parece una barbaridad, la verdad. No sé si llegará a ser meta, pero ahí está muy bien. Y para terminar, otra buena noticia es que por fin tenemos un logro por hacer todas las 20 en tiempo. Es un logro un poquito cutre, pero bueno, puede ser el comienzo de algo grande, ¿vale? Esto de aquí. Ahora, los que llevéis jugando desde Pandaria, esto sonará, ¿vale? Porque creo que esto estaba en Pandaria. Yo jugué Pandaria, pero creo que esto estaba en Pandaria. Ahora, por completar la mazmorra 20 en tiempo, desbloqueas TP a las mazmorras. Ya da igual quedarme a FK en Oribble leyendo el chat, ya da igual quedarme leyendo mensajes del chat, leyendo suscripciones, leyendo tonterías. Ahora, directamente, que voy a una piedra, le doy a TP a The Other Side y me voy a The Other Side. Le doy a TP a Sala de la Espección y me voy a Sala de la Espección directamente. Esto creo que ya estaba en Pandaria o en Draenor, ¿no? Tipo que terminaba los desafíos y ya tenías un TP a la mazmorra. O sea, que en realidad es como que nos están dando algo que ya tenemos pero poniéndonos trabas, ¿no? Para completar todas las 20 en tiempo que tienes que ser medialmente bueno para sacarte las 20 en tiempo, ¿no? Pero puede ser el comienzo de algo guay. Tipo, empiezo a dar recompensa por las 20. Puede estar bien, ¿no? Ya te digo, si es que Blizzard lo tiene muy fácil para complacer a la peña que puse a piedras altas, danos simplemente un recolor de alguna tranfi. Tipo, el tier que salga, danos un recolor por hacernos la 20 en tiempo. Te digo que eso es suficiente para que la gente quiera pusear Mítica Plus. De verdad, yo no entiendo a la peña que le gusta tanto una tranfi, que le gusta tanto un recolor cuando yo siempre voy vestido con harapo y voy con mi Pegaso de Hearthstone. Pero a la gente le flipa. A la gente le encanta tener un titulito tipo un titulito nuevo de Mítica Plus en vez de que la temporada 1 ha sido orgullosa tipo eso, Martita la orgullosa que sea, Martita la... Yo qué sé, el orgullo de Shadulas. Cámbialo un poquito así. A la gente le flipa, se vuelve loco. En fin. Y lo tienes muy fácil para darte un incentivo para pusear piedras altas. Más que eso, en realidad, es el poder presumir. Tipo, mira, tengo esto porque me he hecho las 20 y no tienes que estar linkeando el logro sino que te vean el recolor de la tranfi o que te vean el titulito. Pero bueno, puede ser el comienzo de algo. Por lo menos están empezando a poner recompensas por hacer las piedras por encima de 20 porque no había nada por piedras por encima de 20 solamente por piedras por encima de 15 así que es un buen comienzo. Ya te digo que esto lo tenía todo el mundo antes pero bueno, oye, ¿qué hará que haréis un T para las mazmorras? Pues venga, a pushar piedras, ya sabéis, tenéis mi canal de YouTube, podéis veros 80.000, las 80.000 piedras que tengo subidas, podéis veros 80.000 guías, podéis pasar por mi canal de Twitch, twitch.tv barra sucecalotv y preguntarme allí cosas y aprender a jugar. Sácaros las 20 y tenéis T para todas las mazmorras. Así ya no llaman pies de ancla como me llaman a mí siempre porque siempre me quedo cerca en Orivos o donde esté. Sobre todo cuando estoy en directo. Así que nada chicos, estas son las cositas que han sacado. También ha salido a fijo de temporada así que alacky. Yo no creo que salga hasta la semana que viene ya. Mi apuesta es que a lo mejor este fin de semana comentan algo tipo a lo mejor algún post azul explicando cómo funcionará y para la semana que viene lo pondrán. Yo esperaba que lo pusiesen esta semana porque es una semana muy fea para hacer Míticas Plus porque es tiránica, potencia, antinecrótica. O sea, de verdad, no pienso abrir el juego. No lo pienso abrir. Pero bueno, otra semanita más esperando a ver qué es lo que ponen, a ver si lo ponen pronto. Podemos empezar a hacer piedras, traeré piedras aquí también al canal, las traemos en directo pero también las traeré aquí al canal para que veáis cómo funciona el nuevo afijo. Lo explicaremos de primera mano en cuanto salga, traemos el primer gameplay aquí para que lo veamos totalmente exclusiva y un poco más, deseando que salga. Espero que os haya servido este vídeo. Bueno, servido. No sirve de nada porque tampoco va a salir. Espero que os haya gustado. comentadme. Bueno, yo ya sabía que iban a traer cambios al DH. A ver cómo está el roguer. El roguer seguirá fuerte. Ya lo digo, se seguirá usando médica 100% y si encima pega más, oye, yo encantado, la verdad, yo no me voy a quejar. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, nos vemos pronto con mucho más. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!